La voz, Verónica, la reina del 6x8, póngale sentimiento, de Neal Machi Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Porque en mi corazón, sangre una herida de amor Porque en mi corazón, por ti, sigue latiendo más Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Te llevo en mi corazón, como un recuerdo de amor Porque en mi corazón, por ti, sigue latiendo más Mi corazón, se desangra por tu amor Vuelve a mi lado, vuelve Nunca te podré olvidar Verónica Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Porque en mi corazón, sangre una herida de amor Porque en mi corazón, por ti, sigue latiendo más Mi corazón sufre por ti Mi corazón llora por ti Porque jamás serás para mí 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 Mi corazón sufre por ti Mi corazón llora por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Mi corazón sufre por ti Mi corazón llora por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí ¡No! 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 ¡Gracias!